Trampo Hiviririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, P своей thrown Iав篮! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a trabajarmos! ¡Los Altos, duos no, 21 ap dé siellä... ¡Cuedo o sarre! Y ya ni olodobu kanzi la modaburu kagwa Y tekeka modabu kagayima lahoyi Daburu kagwa de ho Dojera neje de ho Natani pembela ja geke Pali hoa ba anaba atu ja gethe Y ngombe ja ko On tomu wana je goro waga Agi kaleko koko hanbe O sangali ajijin jindake ngombe pye Nyo sa a jita no to ho Oye thaki neho lo bebe A la fule le ombake ke la jena gibe Gege na de la gole thangya lo bebe Gege ho A la fule tundu sakalatu Ogo wikye ye mo lide Kimo boshi ya pake ye mamo Khe ya ni no serako jimeloa E jita na le ombake ke Jibera ma fumba Ipanga ge Olo hangge Oshakye mzelea Na ba mamie yo gethe Da pangji le ee saagun Yo sa manija Baadaya mea khasala si ni Dolonggeji shirini ahi goriya Nibize ema yo ahi goriya ho Nandu go tawye Goloza ula wujia ko Goloza ula wujia ko Goloza ula wujia ko Goloza ula wujia ko Minku wujia ko Goloza ula wujia ko Goloza ula wujia ko Konoza ula wujia ko no Mujini ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!